Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Sebastián Chapiro, estoy en Autos del Sur Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota. Me invitaron a conocer el nuevo Toyota Corolla Híbrido y quiero compartirlo con todos ustedes. ¿Me acompañan? Pero antes, como siempre, barbijo en mano y nos vamos a buscar al nuevo Toyota Corolla Híbrido. Vamos. Estamos con Emiliano, que es asesor de ventas de Autos del Sur Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota. Y la verdad que está buenísimo tener la presencia de Emiliano para empezar a conocer de qué se trata el nuevo Toyota Corolla Híbrido. Tengo tantas preguntas. Hola Emiliano, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Emiliano, ¿qué es un Toyota Híbrido? Contanos de qué se trata un Híbrido. ¿Tiene un motor? ¿Tiene dos motores? ¿Cómo funciona? Bien, perfecto. Estamos hablando de un Toyota Híbrido, el cual tiene dos motores, funciona bajo un ciclo que se llama denominado Atkinson, el cual funcionan los dos motores a la vez. Depende del ciclo de conducción que se está realizando, vamos a tener un funcionamiento del motor eléctrico o del motor nastero. Este trae un motor 1.8 que, combinado con el eléctrico, entregan una potencia de 122 caballos. Un auto que está súpermente comprobado, el andar es excelente, muy económico y, bueno, lo está realizando bajo una plataforma nueva que creó Toyota, en la cual le está entregando más comodidad, confort, seguridad y otro andar muy bueno. Cuando hablamos de consumo, esto es muy importante en la historia de la ciudad que uno va, que uno viene, uno habla de Toyota y sabe que tiene muy buena performance, pero agregarle el Híbrido, de qué consumo estamos hablando. Me contaron por ahí, vamos a ver si es cierto, que tiene un 5 litros cada 100. Bueno, ahí tenemos una a favor, porque no solo que es menor, sino que es bastante menor. Estamos hablando de un consumo diario en ciudad de unos 3 litros y medio, 4 litros y medio, más o menos, dependiendo del pie de cada conductor. Pero es un auto realmente muy, muy económico, con una autonomía más que satisfactoria, digamos. Todo el mundo se le está preguntando en este momento cómo funciona el tema de la carga del híbrido. ¿Hay que estacionar, bajarse, enchufarlo en algún lugar o la historia es totalmente distinta? No, no, totalmente distinta. Acá estamos hablando de un auto que no solo que no se enchufa, sino que el auto recarga. Tiene una batería interna, la cual funciona en un periodo de carga cuando el auto desacelera o es frenado. O sea que directamente uno no se da cuenta cuando el auto se está cargando. En la pantalla va a haber un medidor de carga y a medida que el auto va frenando o desacelera, la batería va a ir subiendo su nivel. ¿Qué garantía tiene el Toyota híbrido? Ese es otro punto a favor que está haciendo Toyota y está haciendo más fuerte la marca. Tenemos una garantía en lo que es el auto y los componentes del vehículo en 5 años. Y todos los componentes híbridos en 8 años. O sea, el auto sale de fábrica con una garantía de 8 años. Bueno, siempre hablamos de las prestaciones, de los servicios. Hablemos de la seguridad del coche. Bien. Toyota también lo que hizo en este nuevo restyling, que no es un restyling, sino que es un cambio dramático del auto. Fue un cambio de plataforma en el cual tenemos una nueva suspensión, una suspensión independiente, un punto mayor y no menor en lo que es la estructura del auto. Tenemos control de tracción, control de estabilidad, asistente arranque en pendientes. También tenemos 7 airbags ya de serie del vehículo. Este XEY híbrido lo trae, pero de todas las gamas ya viene incluido. Es súper equipado. Muy bien equipado en lo que respecta a seguridad. Toyota tiene como lema principal la garantía, la seguridad y también el confort que tiene el cliente, digamos, al recibir un auto de estas prestaciones. Vamos así, mirá. Platita, platita, platita. Bueno, claramente estamos hablando de un montón de bondades que tiene este Toyota Corolla híbrido, que ese es realmente espectacular. ¿Te cuento algo? Lo anduve hace un ratito y es un sueño. Y para subirse, para hacernos del Toyota Corolla híbrido. Y Máxime, con las condiciones del mercado, ¿cómo estamos ahí comercialmente? Bueno, estamos viviendo un momento difícil en lo que es stock. En toda la red de concesionarios Toyota está viendo falta de stock. Por suerte, nosotros tenemos estos vehículos en stock con entrega inmediata en lo que respecta al XEY híbrido y en la versión más full, que es la SGG. O sea que si vengo, quiero comprar un Toyota Corolla híbrido, entrega inmediata, elección de colores, ningún problema. Exactamente. Bueno, con los colores vamos a estar condicionados a lo que haya en el momento de la compra, pero tenemos disponibilidad. Y lo bueno es que se puede ya patentar 2021 y tener un auto cero kilómetro a un precio de diciembre, patentado 2021. Bueno, vamos a conocerlo. Vamos a dar el coche, vamos a darnos una vueltita por el confort, la posición de manejo, el tablero, los indicadores y mucho más. Vamos a ver, vos sabés que yo mido un metro noventa y por qué quiero estar adentro del coche, porque quiero ver como un tipo de un metro noventa se siente dentro de un habitáculo de estas características. Y realmente, mirá, tengo muy buena amplitud entre la cabeza y el techo, la posición de manejo es totalmente cómoda, esta es una versión automática, veo todo con mucha facilidad, tengo una vista panorámica realmente espectacular, súper cómodo. ¿De qué se trata cada uno de los componentes y dónde están los indicadores más importantes? Bueno, vamos a empezar por un volante multifunción, en el cual tenemos los controles de comando de lo que es audio y la computadora de bordo. Tenemos un climatizador automático, un tablero en el cual nos está marcando lo que es el consumo, un tablero también digital, en el cual tenemos información de la batería de cargas y todo lo que respecta al funcionamiento del mismo. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver qué onda acá atrás, ¿me siento? Les quiero contar, acá tengo buena amplitud y miren la comodidad y el recorrido de la pierna, que estoy súper cómodo, donde el conductor que midió un metro noventa, que era yo, me pasé a la plaza trasera y realmente espectacular. Bueno, acá tenemos el baúl, apa, apa, apa. Bueno, la verdad supera mis expectativas. Sí, tenemos un baúl bastante grande, en el cual tiene una carga ya definida de lo que es el Corolla, porque siempre fue un punto a favor y a destacar. Y bueno, sigue manteniendo la misma amplitud. Así que nada, un punto también a favor de este Toyota. Quiero contar que me encantó el nuevo Toyota Corolla híbrido y quiero agradecerte, Emi, por haberme invitado y también por la recorrida que me has brindado y que nos has regalado para con este auto. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir, por permitirnos mostrarles esta nueva unidad y como siempre los esperamos en lo que es Sarmiento 4150 en Autos del Sur. Acá estamos para asesorarlos, brindarles toda la información que necesiten y bueno, que se puedan llevar este auto súper moderno y con una tecnología que realmente está influyendo mucho en el país y sobre todo en la energía renovable, que es lo que apunta Toyota en este nuevo vehículo. Aparte, como siempre dice toda la gente que tiene Toyota, tener un Toyota es tener un cheque al portador, es la garantía de la confianza de la marca y aparte de conseguir repuestos en absolutamente todos los puntos del país con el mejor servicio post-menta y eso es un punto súper a favor por sobre todas las marcas. Súper a favor, exactamente, me hiciste recordar que también este auto puede ser atendido en cualquiera de las redes concesionarias Toyota, no necesariamente acá, si uno tiene viaje puede realizarlo en otro sector. Y como cosa no menor, este auto está exento de pagar patente en lo que es la capital de Neuquén y capital federal y se está tramitando para que en Provincia de Buenos Aires en un futuro pueda tener también ese beneficio. No menor porque se evitaría de pagar patente. Gracias por este momento, que tengas una feliz Navidad y un mejor año nuevo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos seguiremos en contacto. Gente, no se lo pueden perder, el nuevo Toyota Corolla Híbrido que realmente está espectacular y te está esperando en Autos del Sur, concesionario oficial Toyota. Hasta la próxima.